Mientras vemos justamente en imágenes el video del momento en el que ella, al lado de su bicicleta, ve justamente la llegada de esta moto. Mirá cómo le pegan con esa botella, ¿no? Sí, esto sucedió a las 5 y 40 del día de ayer. Quedó todo grabado en la cámara de seguridad del kiosco, cuando esta mujer estaba comprando y aparecieron estas dos personas, dos motochorros. Juan, te escuchamos. Ahora sí me escuchan bien, Ezequiel. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Les comentaba, venía a Castelli, 2940, donde estamos nosotros trabajando. En este lugar llegó anoche, o en realidad ayer a la mañana, a las 5 de la mañana, una mujer de 27 años con su bicicleta a hacer una compra en este kiosco de 24 horas, que ustedes van a ver en imagen. El hecho, como les comenté recién, ocurrió 5 y media de la mañana. Acá llega Griselda, una joven de 27 años con intenciones de comprar en el kiosco. Y es allí donde es atacada por dos motochorros que llegaron también hasta este punto. La golpearon con una botella de cerveza en la cabeza. Aproximadamente lo que alcanzamos a contar nosotros fueron tres golpes que le dieron a Griselda, que estaba acá parada, dispuesta a comprar. Y estaba dialogando con, en ese momento, la trabajadora del kiosco. Es acá donde le golpea y le terminan robando la bicicleta con la que se trasladaba Griselda. Una bicicleta que estábamos hablando recién con ella, fuera de aire, y nos comentó que la utiliza para ir a trabajar. Se dedica a trabajar de empleada doméstica. Ella está bien, fue atendida, por supuesto, ya en la jornada de ayer por profesionales médicos. Tiene cortes importantes en la cabeza. Pero un dato no menor, que cuando llegamos nosotros recién aquí, pudimos obtener más información al respecto de lo ocurrido. Hasta este kiosco llegaron minutos antes esos dos motochorros que a esta hora siguen siendo buscados. Con intenciones de comprar una cerveza. Vinieron con la botella, el envase de la cerveza, la que utilizan para golpear a Griselda. Llegaron hasta acá, dialogaron con la trabajadora del kiosco. Le pedían que le dé una cerveza. Ellos entregaron el envase, pero cuando le dijeron el precio, no quisieron comprar, lo que hace la kiosquera es devolverle el envase que ellos habían traído y se retira, pero no se fueron lejos. Se quedaron acá en la zona y cuando vieron que llegó Griselda con su bicicleta, cinco y media de la mañana, volvieron y la atacaron con esa botella. Estas dos personas ahora están siendo intensamente buscados por la policía. Lamentablemente hasta ahora no lograron dar con los malvivientes, pero sí, dentro de todas estas malas noticias que les estamos contando, la policía de investigaciones logró hallar en la jornada de ayer, la tarde-noche, ya la bicicleta que robaron a Griselda. Ya tiene ella nuevamente esta bicicleta. La habían vendido a través de Facebook. Esta bicicleta sí que ya fue recuperada. Pero hasta estas horas de la mañana siguen buscando a estas dos personas que atacaron, reitero, a una joven de 27 años cuando se acercó hasta este lugar a comprar. Estábamos dialogando también con los vecinos que nos manifiestan que lamentablemente el barrio, la zona, es bastante oscura y ocurren muchos hechos de esta magnitud. Ninguna a estas horas de la mañana, pero sí en reiteradas ocasiones, ocasiones o más que nada desde la 20 en adelante es cuando se vuelve bastante insegura aquí la cuadra, el barrio donde estamos, reitero, avenida Castelli, 2940. Tenemos que hablar que la velocidad con la que vendieron la bicicleta, teniendo en cuenta que el robo lo hicieron a las 5 de la mañana y ya para la tarde tenía un dueño y no son estas dos personas que se habían movilizado, que habían atacado a esta mujer a botellazos. Y bueno, estamos viendo en imágenes, Juan, de paso te contamos, la cara de la persona de este delincuente que atacó salvajemente a la mujer y a la que le robó justamente la bicicleta. Y cómo dieron con el paradero de esta bicicleta, Juan? ¿Cómo llegaron a saber dónde estaba, quién la había comprado? Esto, por supuesto, a través del trabajo de la policía de investigaciones que se dieron cuenta rápidamente que la bicicleta ya fue vendida. Lo que hicieron es tratar de llegar hasta el domicilio donde ellos tenían el dato que la bicicleta fue vendida. Allí dialogaron con el propietario de esa vivienda, le dijeron, mira, estamos buscando una bicicleta así, que fue robada. Él dijo, sí, mira, acá está, me la vendieron y entregó voluntariamente sin ningún problema este rodado que, reitero, ya fue rápidamente entregado a su dueña, que más allá del susto, del horror que vivió esta persona, lo necesita porque es un medio para trasladarse a trabajar. Como les comenté recién, ella nos dijo que trabaja de empleada doméstica. Y estaba justamente sumamente preocupada por esto, porque había perdido su medio de movilidad. Una bicicleta, por cierto, bastante nueva, de estas bicicletas modernas que salen ahora. Los delincuentes, cuando le arrebatan la bicicleta acá, se terminan trasladando en la motocicleta. O sea, el que la golpea es el que agarra la bicicleta, va corriendo hacia la avenida Castelli, sube a la moto y la llevan a la bicicleta a la par. A ver, vamos a ver si podemos recorrer un poquitito la cuadra y dialogar con los vecinos. Una cuadra que a estas horas de la mañana están con todos los comercios, todas las persianas abiertas. Ocurrió cinco y media a la mañana. Tan solo el kiosco de 24 horas es el que estaba en ese momento funcionando. Pero a estas horas de la mañana, por ejemplo, todos los comercios ya están trabajando con las persianas abiertas. A ver, señora, buen día. ¿Usted es de acá del barrio? No soy de acá del barrio, pero soy de la otra... ¿Se enteró del robo que ocurrió acá? No. ¿Dónde se robó? Y la golpearon a una joven con una botella de vidrio, le robaron a... Ah, a ese sí me enteré, pero por... Por favor. ¿Y cómo es la zona? En materia de inseguridad, digo, ¿cómo lo ven? Este... Sí, bastante inseguro está. ¿Es oscura la zona? Hay zonas que es oscura y hay zonas que está iluminada. ¿A ustedes les pasó un hecho de delincuencia aquí en el barrio? ¿A mí? Sí, a ustedes. No, no, a mí no. Por suerte, no. Gracias. Bueno, de nada. Gracias. Bueno, una vecina acá de la cuadra, del barrio, ¿no? Que nos comenta, y coincide con esto que nos decían los propietarios del kiosco, que lamentablemente después de las 20 esto se vuelve una situación bastante insegura. La oscuridad, no hay muchos patrullajes también en la zona. Pero ustedes van a ver a estas horas de la mañana todos los comercios abiertos, la gente trabajando, pero sin embargo luego después de las 20 este barrio, esta cuadra se vuelve bastante insegura, como lo vimos a través de las imágenes y como eso también lo cuentan. A ver, ¿le puedo molestar al señor acá? Señor, buen día, ¿le puedo molestar un segundo? ¿Llega acá del barrio? Sí. ¿Se enteró del hecho de inseguridad que ocurrió? Todos los días, jefe. Eso le iba a consultar, ¿cómo es la zona? No. La zona es buena, no hay zona que es buena y la otra es mala. Acá lo que pasa es que le... A ver, ¿voy a llamar a la policía? Tres horas, va a tardar para venir. Pero vos le agarró un policía, le pegó una patada, en dos minutos viene toda la policía. Te digo porque a mí me pasó con un comisario. ¿Con qué le robaron? Sí. Viene un comisario, tengo la denuncia hecha. Él le llamó al... Yo me cansé de llamar a la quinta. Apareció como a la hora. Él, el comisario, agarró su teléfono, le llamó. A los dos minutos había un patrullero más. Se siente desprotegido, como decía, ¿verdad? No, nosotros cuidamos lo nuestro. Nada más. Usted trabaja acá, ¿no? Sí, yo soy el dueño. Como buen trabajador, digo. A mí me ponen nerviosos todo esto. Tranquilo. No, no, porque... A ver. No voy a decir malas palabras. No. Pero son todos unos degenerados. La policía, el 8. Niquil, mirá. Pasan sin casco. Patentes. A mí me chocaron cuatro veces, me chocaron a mí el auto. La última vez me salió 400 mil pesos. Tengo los recibos ahí. Me chocó una moto. Tuve que pagar yo mi bolsillo. No tenía papel. No tenía casco. Entonces, sin esquí no sirve, que se vaya y que venga otro. Gracias. Pasaron ocho meses pasados. Gracias, Celos. Bueno, un vecino comerciante de la cuadra y quien más que él no contarnos la realidad que viven en esta pequeña cuadra que ya hicimos este recorrido. Él lo dijo, ¿no? La situación lamentable que atraviesan los vecinos y así también es la seguridad o inseguridad en realidad que está ajejando en estos momentos aquí a toda la cuadra. Y es una zona de muchísimos comercios. En particular ocurrió cinco y media de la mañana. A este horario sí, vuelvo a reiterar esto, el único comercio que está habilitado, que está trabajando es este kiosco de 24 horas. Los otros están cerrados. Pero, igual, a estas horas de la mañana todos hablan de este hecho que ocurrió, ¿no? Los vecinos de acá no pueden no hablar de este hecho, más con la magnitud y la gravedad que se logra ver en estas imágenes. Juan, te consulto a la víctima. ¿Ella era de ahí? ¿Era de la cercanía del barrio o estaba por circunstancia nomás que se encontraba allí? Bueno, un dato no menor, Ezequiel, el que acabas de preguntar. La víctima vive a dos cuadras de acá del kiosco. Ezequiel estaba llegando a trabajar, lo que hizo es que compro algo antes de ir al trabajo. Y por eso, o sea, es una cliencia habitual de este kiosco. No siempre en el mismo horario, pero sí pasa por este kiosco porque está cerca de su casa. Y el dato no menor, que, bueno, recién dialogamos con la trabajadora del kiosco que es quien estuvo en ese momento del robo. Ella dijo, yo no quiero hablar en cámara porque los delincuentes viven también acá, a dos cuadras nada más de donde estamos nosotros. Y todavía no son capturados. Entonces ellos tienen miedo, tanto los comerciantes como así también la víctima. Porque los delincuentes no están detenidos y son vecinos. Claro, claro, qué peligro, ¿no? Teniendo en cuenta que son vecinos entre todos. Se conocen y, bueno, en este caso se entiende, obviamente, la postura de esta empleada, que ella tan solo está cumpliendo con su trabajo. Y, bueno, en este caso tuvo que ser también partícipe de este gran robo que ocurrió durante la madrugada de ayer. Sí, por supuesto, quedó involucrada. Bueno, más que nada ella porque atendió primero a los delincuentes, después atendía a la víctima y ahí es donde terminan atacando. Ella asistió, por supuesto, y colaboró como pudo. Ella fue quien llamó a la policía, por cierto, que llegó hasta este lugar. La víctima fue trasladada al hospital. Ella está en su domicilio, está también con su bicicleta. Y, bueno, nosotros nos acercamos a este lugar para contar y reflejar qué fue lo que pasó en este hecho de inseguridad que realmente preocupa a la ciudad de Resistencia. Bien, Juancito. Muchísimas gracias por este testimonio y por sobre todas las cosas también. Las buenas noticias que son que ella está recuperándose y ya con su bicicleta. La mala noticia es que la inseguridad y estas personas, estos delincuentes todavía no son hallados. Pero lo bueno dentro de todo lo malo es que ella está bien y que está con su bicicleta de vuelta después de lo que fue realmente brutal. La golpiza que le dieron a Botellazos. Así es. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Sí. Hasta luego.